En una mano pongo la alhambra, en la otra pongo el general y fe, en mis dos manos pongo mucha fuerza para entregar mi corazón a Granada. Montañas insuperables de sierra, paisajes de vegas grandes y hermosos, jardines que se superan cada día y calles que yo recorro noche y día. Dos ríos no navegables donde solo corren sueños, por el genir, por el darro lloran cristianos y moros. En los bosques de la alhambra cuantas veces la he besado, sintiendo tanta belleza, el amor te coge empresa, y se pierde cualquier tristeza al llegar al paraíso que quizá viste, en esos sueños nada triste, llegando al general y fe. Dos ríos no navegables donde solo corren sueños, por el genir, por el darro lloran cristianos y moros. En una mano pongo la alhambra, en la otra pongo el general y fe, en mis dos manos pongo mucha fuerza para entregar mi corazón a Granada. Dos ríos no navegables donde solo corren los sueños, por el genir, por el darro lloran cristianos y moros. Dos ríos no navegables donde solo corren la alhambra, en la otra pongo el general y fe, en mis dos manos pongo mucha fuerza, Para entregar mi corazón a Granada Montañas insuperables de sierra Paisajes de vega grandes y hermosos Jardines que se superan cada día Y calles que yo recorro noche y día Dos ríos no navegables Donde solo corren sueños Por el genir, por el darro Lloran cristianos y moros En los bosques de la alhambra Cuantas veces la he besado Sintiendo tanta belleza El amor te coge empresa Y se pierde cualquier tristeza Al llegar al paraíso que quizá viste En esos sueños nada triste Llegando al general y fe Dos ríos no navegables Donde solo corren sueños Por el genir, por el darro Lloran cristianos y moros En una mano pongo la alhambra En la otra pongo el general y fe En mis dos manos pongo mucha fuerza Para entregar mi corazón a Granada Dos ríos no navegables Donde solo corren los sueños Por el genir, por el darro Lloran cristianos y moros Por el genir, por el genir, por el genir Lloran cristianos y moros Por el genir, por el genir, por el genir El genir, por el genir, por el genir